¿Y cómo se vive con el dolor permanente? Porque aunque no cuentes qué es, es algo que sentís todo el tiempo, esto que contás. Te la bancás. O sea, no queda otra. Bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿no? Los abogados, cada vez que hablamos, y los especialistas que tienen estos temas de mala praxis, lo que explican siempre, lo explico muy burdamente, que es muy difícil comprobarlo. O sea, ¿hasta dónde el médico o los médicos metieron la pata? No quiero justificar lo que... Imagínate que no quiero acusar a nadie, pero hay muertes y no se puede comprobar esa mala praxis. No se puede comprobar, es lo más difícil. Y también una cosa es mala praxis por un error humano, que igualmente, por supuesto, tiene que pagar lo que quieras, y otra cosa es una acción repetitiva en mil mujeres que le haces lo mismo, que ves que le hace mal y lo seguís haciendo, es distinto también, me parece. Y no pasa solo en lo estético, porque no hay que caerle tampoco a los cirujanos estéticos, porque también hay millones de cirujanos estéticos que arreglan todos los desastres que hicieron otros antes. Cuando hablamos de mala praxis, hablamos de toda la mala praxis. Claro, sí, sí, pero una cosa... Lo tuyo fue una operación seguramente por el tema del cinturón de seguridad, no es que fuiste a buscar una parte estética. No, 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 claro. Te salvó. Por eso te digo que son buenos cirujanos a veces, y a veces te hacen cagadas. ¿El cinturón de seguridad te salvó, por más que te hizo daño? Sí, me salvó la vida, obvio. Pero te lastimó. Pero me lastimó mucho. No, como decías, me lastimó, pensé que... No, me lastimó porque no es que solo... O sea, el cinturón sostuvo todo el cuerpo, pero como si yo me hubiese quedado pegada al asiento, me hubiese decapitado, yo me metí debajo de la guantera. Entonces, haber hecho esa presión contra el cinturón de seguridad... Te lastimaste todo. Sí, no, no. ¿Y por qué nadie te puede operar ese tema? No sé, porque mi cirujano, que era el que me operaba siempre, se mandó una cagada. O sea, en vez de decir, no estoy capacitado para hacer esto... Bueno, y a veces hay temas que no tienen... Me dijo, Marisa Divina, vení, vení, mi amor, vení, mi amor, y me aniquiló. Pero consultaste a otros, ¿no? Seguramente. Era mi cirujano. ¿Y él qué te dice? No, ese está bien, pero consultaste uno. ¿Él qué te dice? ¿Me equivoqué? No, nunca lo reconoció. Ah, no te lo reconozco. Pone, en su momento, puso... Lo que pasa es que también te da vergüenza, a pesar de que fue por una situación trágica, te da vergüenza decir, che, este tipo me hizo esto. Porque aparte, siempre fue un buen cirujano. Yo tenía lolas naturales, por ejemplo, y cuando me operé las lolas, que fue lo primero que hice, era porque eran muchos, 110 en un cuerpo tan chiquito, y realmente con tanto baile se afloja. Entonces dije, bueno, que me opere. Yo no me quería operar, le tenía miedo. Me operó, pero me operó bien. Entonces, cuando me pasó esta situación, ¿en quién vas a confiar? En tu cirujano. Primero, claro. Bien, te operó bien, mucho renombre. De otra cosa, claro. Por eso te digo... Es más que la cirugía reparadora no es lo mismo que la estética. No saben hacer cirugía reparadora. No, pero hay estéticos que se dedican nada más que la cirugía reparadora. Pero yo... Tiene que ser especialista. No fue honesto. Por esta cirugía transité, por esta situación transité casi siete u ocho cirugías. En profesionales de primer nivel, de nombre, que si vos decís, los nombran todos los días. ¿Vos no le reclamaste a judiciar? Porque me da vergüenza, porque me da odio, porque no se hacen cargo, porque son unos brutos. Pero, perdón, Marix, porque no se entiende. Porque primero te sientan en un quirófano y te dicen que te lo van a solucionar y te siguen cagando la vida. Pero, perdón, siete veces pasaste por el quirófano... Y excelentes cirujanos que reparan. Y ninguno te lo pudo reparar. Porque no se dedican a otra cosa, digo yo. Te pregunto eso porque no queda claro. No, ninguno. Ninguno. No. ¿Y no mejoró tampoco un poco el tema? Pase por todo tipo de situaciones. ¿Estás enojada con los siete o con el primero que te hizo la primera cagada? Con todos. Con todos. Porque, ¿sabes qué? Es bueno saberlo. Vos te tenés que sentar frente a un cirujano, porque no es fácil sentarse frente a un cirujano, sea por estética, sea para solucionar un problema de un accidente. No es fácil, porque estás poniendo tu cuerpo y ellos se cagan de risa. O sea, lo único que quieren es cobrarte, porque no han sido canjes, te quieren cobrar. Porque a veces se habla que el canje... No, 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 no. Son un desastre. Que aprendan a operar. Entiendo, Marisa, el enojo con el primero. Con el primero, porque se mandó un cagadón y te arruinó una parte de tu cuerpo. Lo que te pregunto con respecto a los otros a los que fuiste a tratar de repararlo. Yo te lo soluciono. Sentís que te mintieron, que te decepcionaron, que te dijeron que es una pavada y te lo hago. Sí. Eso te pasó. Totalmente. Hubo uno solo que fue maravilloso, que fue quien hizo un gran cambio. Porque imagínate que las cosas que te quedan en un cuerpo de un accidente a 270 kilómetros por hora son fuertes. Son situaciones, ¿no? Lesiones graves. Grandes. Entonces, el problema es grande, no es chico. Y un cirujano me dijo, un excelente cirujano me dijo, Marisa, esto va a llevar tres o cuatro cirugías porque es increíble lo que te hizo. Es más, me pidió un nombre y apellido. Yo le dije, no, la verdad que no. Él me empezó a operar. Íbamos por la tercera cirugía. Bueno, tuvo una complicación, una situación, se cae, no sé qué pasó, se cambia de clínica y resbala después de una cirugía por las escaleras de mármol, se ve que se tropieza. Y bueno, nada. Estuvo internado y muere. Entonces, yo estaba a un paso ya de solucionar eso que tenía. Aparte, nos habíamos hecho amigos en tantos años. Pero fue muy claro. Él me sentó y me dijo, lo que tenés es un desastre. Yo no entiendo cómo te pudo hacer eso. En algo que era relativamente para él, que era un excelente cirujano, bastante sencillo. Pero me dijo, vamos a hacer una cirugía en un mes, en seis meses otra, esto va a llevar cuatro cirugías. Fue tan claro. Y cada cosa que me dijo, y el dolor, y cómo iba a ser, y las horas de cirugía que fue, la primera fue muchísimas horas. La verdad que tal cual lo que dijo fue lo que fue cumpliendo. ¿Viste? Pero vos quedás después con un dolor, sacándolo. ¿Te solucionó? Muchísimo, pero después me agarra... ¿Tan mejor? No, después me agarra uno que fue un hijo de puta. ¿Entendés? Qué mala puntería. No, no, es que yo... Son todos iguales. Yo te juro que los tipos no se guíen chicas por el que le hace una buena nariz a una, las loras a otra, porque la verdad dejan mucho que desear. No voy a poner a todos en la misma bolsa, pero lamentablemente yo me operé con excelentes cirujanos de renombre, caros, que no me hicieron canje porque no lo hacen, porque son recontra todos. Igual no hay que hacer canje. No, yo sé que con la salud no se hace canje, pero lo aclaro porque muchas veces dicen, ah, seguramente te hicieron eso porque fuiste de canjero, mi amor. Yo soy la anti-canje, y lo digo siempre. Cuestión que por eso no hay que confiar, o sea, yo realmente no sé. A veces pienso que me vieron a Los Ángeles a estos personajes que salen en ese programa tan conocidos. No, porque te juro, porque veo cada desastre, digo, qué divina que están. ¿Cuándo fue la última vez que te operaste? Y la... con este H último de P. Sí. Creo que antes de la pandemia. Ah.